Las horas que a tu lado yo pasaba Eran las horas más felices de mi vida Son horas que en mi mente van grabadas Y son horas que jamás, nunca se olvidan La muerte con su poder podrá alejarnos Y con ella bajaría yo hasta la tumba Pero mientras en mi ser vivan mi alma y mi corazón Mis ilusiones de ella existencias serán tuyas La muerte con su poder podrá alejarnos La muerte con su poder podrá alejarnos Y con ella bajaría yo hasta la tumba Pero mientras en mi ser vivan mi alma y mi corazón Mis ilusiones de ella existencias serán tuyas Oye mamacita linda Oye lo que estoy cantando Te estoy diciendo te quiero, te quiero, te quiero Mamita tú me estás amagando Serán tuyas Serán tuyas Serán tuyas Serán tuyas Si Dios un día cegara Ahí toda fuente de luz El universo se alumbraría Con esos ojos lindos que tienes tú Serán tuyas Serán tuyas Serán tuyas Serán tuyas Serán tuyas Serán tuyas No pares, sigue viviendo Y viviré en mi recuerdo Me acuerdo que te quería Me recuerdo que te quiero Serán tuyas Serán tuyas Serán tuyas Serán tuyas Mami Mami espérame en el cielo Espérame vida mía Pues si en la tierra sufrimos en el cielo Todito será alegría Serán tuyas Serán tuyas Serán tuyas Serán tuyas Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.